Un 13 de agosto como hoy en 1868 se registró un fuerte terremoto y un maremoto en toda la costa del pacífico, desde California hasta Chile, particularmente intensos en Arequipa. Este mismo día en 1755 nació en Arica, entonces provincia peruana, Hipólito Unánue y Pavón, médico, naturalista, meteorólogo, político, precursor peruano de la independencia, brazo derecho del libertador San Martín, reformador de la medicina peruana y fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando.